¡Buenas tardes! Bienvenidos a Especiales Corantioquia Actúa. Hoy queremos compartir con todos ustedes nuestra segunda parte del balance 2017. Queremos que todos ustedes comprendan cuál fue el trabajo de esta corporación durante este año y los grandes logros en temas como protección del recurso hídrico, cultura ambiental y saneamiento básico. Gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos. Y el programa de hoy es especial, no sólo por todos los temas que traemos para compartir con ustedes nuestros televidentes, sino también por los invitados que tenemos en nuestro programa de hoy. Saludamos primero al director general de Corantioquia, Alejandro González Valencia. Director, buenas tardes, bienvenido. Juliana, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para nuestros invitados y para todas las personas que nos están viendo. Así es. Y el otro invitado que tendremos en la primera parte de nuestro programa es Juan David Ramírez Soto. Él es el subdirector de gestión ambiental de Corantioquia. Juan David, bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Buenas tardes, director. Y buenas tardes a todos los televidentes. Y para entrar en materia, Juan David, yo quiero que le contemos a todos nuestros televidentes entonces de qué se encarga la subdirección de gestión ambiental. La subdirección de gestión ambiental trabaja dos grandes líneas. La primera es la gestión integral del recurso hídrico, que busca toda la planificación, la protección del recurso, el monitoreo y el ejercicio de conservación de nuestros ecosistemas estratégicos para la protección de este recurso vital. También tenemos todo el programa de gestión ambiental sectorial y urbana, que permite el trabajo con los sectores productivos y con nuestras comunidades en materia de calidad del aire, gestión integral de los residuos sólidos y la producción y el consumo sostenible. Y Juan David, tocó un tema muy importante y que a todos nos interesa porque directamente tiene que ver con todo lo que hacemos durante el día y es el recurso hídrico. Frente a la protección y conservación de este vital líquido que todos utilizamos a diario, la corporación tuvo durante este 2017 grandes logros. Uno de ellos relacionados con el saneamiento y que es mejor que nuestro director general para que nos cuente cuáles fueron esos avances y esas actividades, director que realizó Corantioquia, para asegurar el saneamiento hídrico de nuestras comunidades. Juliana, la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos con todos los logros que obtuvimos en este 2017 en el tema de saneamiento básico. Hemos compartido con todos ustedes que tenemos dos grandes líneas de trabajo. Uno que tiene que ver con las soluciones individuales que normalmente conocemos como pozos o tanques sépticos y este año estamos llegando casi a los 2.000 pozos instalados no solamente en alianza con nuestros municipios sino también con las comunidades afro, con las comunidades indígenas y eso nos ha permitido aumentar la cobertura del saneamiento en esas zonas rurales alejadas, las que no es posible conectar a través de alcantarillado. Y el segundo componente son las plantas de tratamiento de aguas residuales, de la mano también con los colectores que son los que permiten realmente hacer ese tratamiento de manera masiva a esas aguas residuales. Durante los últimos cinco años nosotros hemos apoyado, cofinanciado con los municipios 26 proyectos. De esos proyectos nosotros este año hemos entregado 10, ya completamente terminado, para un total de 20 ya en pleno funcionamiento por parte de las comunidades. Todas estas plantas de tratamiento están diseñadas y construidas para funcionar por los próximos 20, 25 años. Las operan directamente los municipios a través de sus empresas de servicios públicos y yo creo que gana todo el mundo, ganan las comunidades en términos de la calidad de vida. Al no tener sus aguas contaminadas disminuyen también las enfermedades por vectores, rovedores y ganan nuestras fuentes hídricas que digamos los sienten ese alivio al ya no recibir toda esa agua residual producto de las actividades de los seres humanos. Esperamos seguir trabajando, digamos, lo de la mano de los municipios. En este momento estamos terminando tres plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Santa Bárbara, Hispania y Vegachí y estamos arrancando tres nuevos proyectos en San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia, estamos en Toledo y estamos también en el municipio de Jericó, con el cual consolidamos esos 26 proyectos de saneamiento a través de plantas de tratamiento de aguas residuales y colectores. Director, para quienes vivimos en la urbe, en las ciudades, es muy normal tener un alcantarillado óptimo, generalmente usamos el agua y no nos damos cuenta, pero esto que usted nos acaba de contar ha cambiado la vida, pues yo me atrevería a decir que de cientos o de miles de personas, ustedes tienen un aproximado de cuántos beneficiados con todos estos proyectos que usted nos comenta. Así es, Juliana. Cuando uno sanea una fuente hídrica, realmente no solamente está beneficiando a los que se conectan directamente a ese colector, a esa planta de tratamiento de aguas residuales, sino que realmente los beneficiados son todas las personas que están aguas abajo de esa descarga de aguas residuales. Cálculos aproximados que nosotros tenemos pueden llegar a esos beneficiados de esos 26 proyectos, más de 100 mil personas que están recibiendo esos beneficios, de sentir un agua descontaminada, porque todas estas plantas remueven entre un 80 y un 85% de la carga orgánica contaminante. El director nos mencionaba una frase muy importante y es la calidad de vida y la calidad ambiental que directamente se ve beneficiada con todos estos proyectos, pues y hay otros liderados por la Subdirección de Gestión Ambiental que ya están relacionados con el tema de aire, de residuos sólidos. Juan David, cuéntanos esos logros en esas actividades que mejoran la calidad ambiental y de vida de las personas de los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. En el tema de residuos sólidos, desde Corantioquia venimos avanzando en fortalecer a nuestros municipios para el manejo integral de estos residuos, de tal manera que se separen los residuos sólidos en la fuente, quiere decir en cada una de sus casas, y por eso acompañamos este año 18 municipios, que permite entonces todo un proceso de recolección selectiva, de separación en la fuente, para mejorar el desempeño de esas empresas de servicios públicos, garantizar el mejor aprovechamiento de los residuos de la mano de los recicladores locales de cada uno de los municipios, y mejorar el desempeño de nuestros rellenos sanitarios. En materia de calidad del aire, hemos logrado monitorear la calidad del aire de 24 municipios de nuestra jurisdicción, garantizando que el aire que respiran nuestros habitantes sea aire dentro de unos estándares de calidad que permite la legislación ambiental en Colombia. Y finalmente, un trabajo bien valioso con los sectores productivos. Este año ratificamos cinco convenios de producción y consumo sostenible con diferentes sectores, sector constructor, agropecuario, sector industrial y de manufactura, que permite entonces garantizar ese esquema de desarrollo sostenible en el territorio de la mano de los sectores productivos, garantizando que la gestión ambiental no solo beneficia la protección de nuestros recursos naturales, sino que mejora el desempeño de las organizaciones en todo nuestro territorio. Y también de la Subdirección de Gestión Ambiental, y creo que es un tema para coronar, Director y Juan David, esta primera parte del programa, y del cual nos sentimos muy orgullosos, es el programa Red Agua-Piragua. Director, este año no solo hemos sumado más piragüeros, sino que adicionalmente se han tenido unos reconocimientos, en fin, ha sido todo un éxito el programa Piragua de Corantioquia. Cuéntenos, ¿qué se realizó en este 2017 y cuáles son esos grandes logros? Recordarle a toda la gente que Piragua es nuestra red de monitoreo del recurso hídrico, y tradicionalmente, cuando se habla de la red de monitoreo, se imagina unos equipos muy sofisticados que miden automáticamente la cantidad y la calidad de nuestras fuentes hídricas, y esas las tenemos, tenemos más de 90 estaciones completamente automáticas, pero la característica más especial de nuestra red es que se hace con la gente, con voluntarios, con campesinos, con madres cabezas de familia, con mesas ambientales, con administraciones municipales, con empresas, que suman ya más de 2.874 personas voluntarias en nuestros 80 municipios, y que hacen de esa manera especial nuestra red. Producto de ese diseño tan especial, este año hemos recibido tres reconocimientos muy, muy importantes. El primero de ellos fue el reconocimiento de Vivo, El Espectador, con la WWF, un reconocimiento también de carácter nacional, que reconoce las prácticas, digamos, las más importantes en protección del recurso hídrico. Primero, el segundo que recibimos de una organización internacional muy importante que se llama Compañeros de las Américas, que trabaja fundamentalmente con el voluntariado a lo largo de todo el mundo, y a esta organización le pareció muy significativo que tuviéramos una red de monitoreo, pero con voluntarios. Y el tercer reconocimiento, que fue el más reciente y que tal vez es el más significativo e importante es haber recibido de parte de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Premio Nacional de Alta Gerencia. Cada año, ese Departamento de la Función Pública premia a las mejores instituciones a nivel nacional, y solamente hay tres categorías. Se presentaron más de 290 propuestas, y es muy significativo porque este premio valora no solamente el proyecto como tal, sino la institución que lo presenta, los niveles de transparencia, los niveles de eficiencia, y es un premio además que tiene un jurado de lujo, porque es un jurado completamente independiente. Este año fueron seis embajadores de diferentes nacionalidades y dos universidades muy reconocidas, que son la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. De manera que estamos muy agradecidos con nuestros piragüeros, es un premio para ellos por ese trabajo que hacen de manera diaria, a la Universidad de Medellín, que es nuestro aliado fundamental en la ejecución de ese programa, y que nos permite trabajar con mayores ganas, con mayor entusiasmo, con mayor responsabilidad también para el 2018, de seguir consolidando esa red de monitoreo y extender esa metodología a muchos otros proyectos que tenemos en Cora Antioquia para garantizar la apropiación por parte de las comunidades. Así es. Y antes de que vayamos a ver la siguiente nota, que tiene una historia muy interesante, pues sí, de despedir y agradecer a Juan David, que nos dé un pequeño adelanto, Juan David, del programa Pago por Servicios Ambientales, que es lo que vamos a ver en la siguiente nota, y también está muy relacionado con esa capacidad de gerencia y de gestión que tiene la corporación. Bien, pues el Pago por Servicios Ambientales es un reconocimiento al campesino que protege nuestras fuentes hídricas para garantizar el abastecimiento principalmente de esos acueductos municipales y rurales. Y por eso hemos iniciado un proceso en 27 municipios de la jurisdicción de Cora Antioquia que va a llegar a más de 1.800 campesinos. Juan David, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo programa de Balance de Cora Antioquia 2017. Gracias Juliana, gracias director por la invitación. Y a todos ustedes entonces los invitamos para que conozcan cuál es el proceso y el proyecto de Cora Antioquia en cuanto a pago por servicios ambientales, otra estrategia para conservar nuestro recurso hídrico. Nuestro territorio es un espacio rico en recursos naturales, bosques que suministran el agua que disfrutamos y ecosistemas estratégicos que albergan especies de fauna y flora invaluables. Sin embargo, es importante recordar que estos espacios son habitados por nuestros pobladores rurales, quienes ayudan en la protección de estos recursos. El programa por servicios ambientales es el reconocimiento a esas familias campesinas que protegen y conservan nuestros recursos naturales, orientada a fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales, áreas estratégicas para la conservación y otros ecosistemas que por su importancia ambiental la corporación ha priorizado como lo obliga la norma y en función de garantizar la preservación y conservación de nuestros recursos naturales. Personalmente estoy muy contento, eso no se había llegado a dar, por acá en la zona se hablaba de cuidar los nacimientos de agua, cuidar el monte y eso no lo respetaba nadie. En este momento la finca mía son 136 hectáreas, hay 36 hectáreas en monte nativo, entonces yo estoy haciendo eso, pues no dejar cortar ni dejar quemar cerca de los nacimientos de agua. Y es con este tipo de acciones como nuestros pobladores rurales contribuyen con la conservación de ecosistemas estratégicos para nuestra sostenibilidad, como la cuenca del río Grande y Chico y el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías. La corporación dentro del modelo de pago por servicios ambientales hace una identificación y priorización de esas áreas estratégicas, sean ecosistemas para la conservación como para el abastecimiento del recurso hídrico. Posteriormente, de la mano de un equipo técnico hacemos una caracterización socioeconómica y ambiental que nos permite priorizar las familias de la mano de las administraciones municipales y llegar con cada uno de los campesinos a generar acuerdos de conservación, proceso al cual se han sumado los municipios, la gobernación de Antioquia, empresas públicas de Medellín y otras industrias del sector privado. Me parece un programa muy completo porque no solamente sostén a la familia para que no tumbe el bosque y obviamente tengamos servicios de aire y agua que son producidos allí, sino que también como empresaria me siento en total responsabilidad en parte de aportar algo de lo que producimos aquí directamente a las personas que trabajan en el CAP realmente y este ha sido un vehículo para nosotros poder cumplir ese deseo y esa intención de aportar algo al campo y a la sostenibilidad de nuestro país. Muy bueno que las empresas se comprometan con apoyar a la gente del campo porque es que prácticamente este es el nacimiento del agua que cae a Santa Fe de Antioquia y la gente se va comprometiendo viendo que las empresas se van comprometiendo con el mismo campesino. Y continuamos en especiales Corantioquia Actúa, sigue en nuestro set aquí en el Jardín Botánico de la Ciudad de Medellín el director general de Corantioquia que nos acompañó en la primera parte y tenemos un nuevo invitado, Andrés Felipe Ocampo, él es el subdirector de Cultura Ambiental. Andrés, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá a los televidentes, un saludo. Claro que sí, y pues Andrés, para que todos nuestros televidentes se sintonicen un poco con los temas de Cultura Ambiental, ¿qué hace esta subdirección? La Subdirección de Cultura Ambiental trabaja con el potencial más importante que tienen los territorios, que es su gente, sus comunidades, sus organizaciones. Nosotros tenemos un gran reto y es que todos estos colectivos conozcan cuál es la situación ambiental del territorio y cómo entre todos buscamos la manera de generar las soluciones en el territorio a través de procesos de formación, capacitación, sensibilización y acciones en el territorio que permita tener un desarrollo más sostenible en nuestros territorios. Vamos entonces a mirar en todas estas estrategias que nos acaba de mencionar Andrés, pues hay una muy especial que se ha convertido en bandera y en ícono de la corporación, casi en una marca y que es reconocida en los 80 municipios y son las iniciativas ambientales. Director, cuéntenos de qué se trata, a quiénes han beneficiado, bueno, en fin, este proyecto pues que ya ha llegado a toda la jurisdicción. Juliana, las iniciativas ambientales empiezan por una necesidad que evidenciamos y que sentíamos permanentemente de las comunidades, de decir, no nos interesa solamente ser parte de los diagnósticos o de reuniones y talleres, queremos ser parte de las soluciones, queremos que nuestros territorios se sientan las soluciones y por eso hace tres años empezamos un experimento y era sacar una primera convocatoria para que la gente nos presentara iniciativas educativo-ambientales, es decir, iniciativas que por medio de la educación, de la lúdica, de la pedagogía nos permitieran resolver diferentes problemáticas que se presentan a escalas pequeñas, corregimentales, barriales, veredales y nos fue muy bien. Y la estrategia nos funcionó también que, digámoslo, ya en nuestro tercer año, en este 2017, hemos apoyado solamente durante este año 547 iniciativas de diferentes temas que pasan desde lo educativo pero también pasan por la implementación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico, planes de manejo de cuencas, conservación del oso de anteojos, con nuestros bomberos voluntarios, con iniciativas de conservación de ecosistemas estratégicos a través de reforestación, de protección de zonas de nacimiento, protección de retiros, manejo de residuos sólidos, reconocimiento del territorio. Entonces, las iniciativas se basan fundamentalmente en reconocer que las comunidades saben cómo solucionar los problemas ambientales y que no están únicamente para asistir a talleres, para comerse un refrigerio, para escuchar a otro que les va a venir a imponer una solución, sino que, por el contrario, cuando las implementan ellos mismos, la apropiación, el grado de, además, de responsabilidad que se tiene en la implementación de esas actividades se multiplica. Es decir, las comunidades es muy diferente y mucho más positivo cuando sienten que ellos mismos son los protagonistas de esas soluciones a los problemas ambientales. Cualquier tipo de personas naturales o jurídicas o organizaciones ambientales que están trabajando en el territorio. Son muchas y son bellísimas las experiencias y el grado, además, de apropiación y de orgullo que tienen la gente al implementar su propia iniciativa en cada uno de sus territorios. Director, para nuestros televidentes, y nos hagamos una idea de cómo funcionan, entonces, ¿la comunidad presenta una idea, un proyecto, se le da apoyo técnico o económico? O sea, ¿cómo funciona una iniciativa? Las iniciativas arrancan cuando nosotros empezamos una convocatoria pública, a través de todas nuestras redes sociales, nuestra página web, por eso siempre invitamos a toda la gente que permanentemente esté conectado, porque nosotros con un tiempo dado, con suficiente anticipación, anunciamos esas convocatorias. Y cada una de ellas tiene, digamos, como la orientación temática. Hay unas que son específicas, temas puntuales en los que necesitamos trabajar. Una de las últimas que realizamos fue para la protección del corredor de los Andinos, donde se nos presentaron nueve iniciativas, fundamentalmente en el suroeste antioqueño, pero hay otras que son frente a los temas de educación ambiental. Entonces, la gente llena un formato muy sencillo de dos páginas, donde se le pregunta cuál es la idea que quiere desarrollar, recibe, cuando queda seleccionada, recibe todo el acompañamiento técnico para implementarla muy bien, y recibe un equivalente a dos millones y medio de pesos para comprar los insumos que se requieran para implementar esa iniciativa. Si van a reforestar, con eso se compran los árboles y el abono. Si van a hacer un taller, con eso se compran los insumos del taller. Muchas veces se necesitan hacer recorridos, entonces es la logística del transporte y todo lo que se necesite para implementar esa estrategia. Director, ¿y uno para participar en una iniciativa tiene que ser amigo de alguien, conocer a alguien? ¿Qué tiene que hacer? Cualquiera de nuestros televidentes que tenga una idea, me imagino que este proyecto continuará en el 2018, pues se puede presentar para que la gente se vaya animando. Es muy importante esa parte, Juliana. Todas nuestras convocatorias son públicas, no tienen ninguna restricción, no tienen, digámoslo, ningún condicionante en el sentido de que tengan que venir recomendados por alguien. Lo único que tienen que hacer es llenar ese breve formato que no es complicado, son dos páginas. Hay veces la gente se angustia por decir, será muy complicado el formato. No, lo pueden descargar además de nuestra página web, no tiene ningún costo la inscripción. Y les digo, hay personas que han ganado iniciativas que ni siquiera saben escribir, que les hemos ayudado a llenarlas. Si necesitan la asesoría de nosotros, en cada una de nuestras ocho oficinas, hay personal capacitado para prestar ese acompañamiento y facilitarle a la gente que pueda tener acceso. Muy importante, director, y queda la invitación entonces abierta para que estén muy pendientes de las redes sociales de Corantioquia y de todas estas convocatorias públicas que se realizan en distintos momentos del año y que cualquier persona que tenga una idea, un sueño ambiental para realizar en su comunidad, pues lo pueda hacer realidad. Andrés, vemos que las iniciativas llegan a todos los públicos en general, pero desde la Subdirección de Cultura Ambiental hay unos proyectos y programas que están enfocados a ciertos grupos, a ciertos temas. Cuéntanos, ¿cuáles son esos grupos y esos temas que trabajaron este 2017 y qué logros obtuvieron? Muy bien, Juliana. Lo que hay que resaltar es que nuestra Subdirección trabaja con todos los públicos. Nosotros empezamos los procesos de formación ambiental desde los más pequeños a través de nuestro programa Guardianes de la Naturaleza. Este año terminamos con 495 niños vinculados, 50 grupos en el territorio y no solo en actividades formativas teóricas, sino también en acciones prácticas donde realizamos 50 acciones y donde estos niños pudieron tener la capacidad de interactuar con las poblaciones, de ayudar a resolver problemáticas ambientales locales. Adicionalmente, tenemos nuestra Red de Liderazgo Juvenil Ambiental. Esta red termina con 1.200 jóvenes inmersos en ella, 60 organizaciones juveniles y hemos logrado potencializar este liderazgo emergente, este motor que tiene cada uno de nuestros territorios para poder desarrollar acciones puntuales en cada uno de ellos, para que estos muchachos se cualifiquen y que tengan la capacidad de trabajar temáticas que son afines a lo que ellos quieren, como la protección de la fauna, áreas protegidas, el tema de residuos sólidos. También tenemos nuestra Red de Mesas Ambientales. Tenemos 122 procesos de participación en el territorio. Lo hemos venido acompañando permanentemente. Cada año, inclusive, nos solicitan que podamos aumentar mucho más estos procesos, pero contamos con más de 1.500 líderes y actores del territorio cualificados participando, proponiendo cómo mejoran las condiciones ambientales de su territorio. Y, por supuesto, nuestra Red CIDEAN-PRAE, CIDEAN, que son los comités interinstitucionales de educación ambiental. Hoy contamos con 80 municipios, con estos se han establecido, con planes de acción ya mirando su norte de trabajo, contamos con la posibilidad de acompañarlos. Más de 1.200 actores del territorio participando en esta actividad, pensando en cómo pueden aportar en mejorar la educación ambiental en cada uno de sus territorios. Entonces, hemos venido generando unas dinámicas muy fuertes en cada uno de nuestros municipios, a través de estas redes formativas, que hoy en día nos consolidan como una corporación que le importa no solo su gente, sino sus procesos organizativos y cómo cualifica esta gestión participativa que es tan importante en cada uno de ellos. Entonces, televidentes, no hay excusa. Andrés, desde los más pequeñitos hasta adultos mayores, a todas las edades, tienen cabida en programas y proyectos de cultura ambiental de Corantioquia. Es correcto, cada año nosotros tenemos nuestras convocatorias abiertas, nuestra posibilidad de vincularlos a los diferentes espacios, cada uno con sus metodologías para cada determinado público, y por supuesto buscando que las personas se acerquen a estos espacios para promover esa cultura ambiental que necesitamos en nuestros territorios. Y Andrés, antes de despedirnos, ¿cómo lograron en este 2017 que esa cultura ambiental que trabaja toda esta cantidad de públicos, pues pudiera llegar a comunidades sumamente alejadas, no solamente a veces que las personas puedan acercarse a nuestras oficinas territoriales, sino llevar esa cultura ambiental a lugares muy alejados que tienen estos 32 mil kilómetros cuadrados de jurisdicción? Juliana, nosotros a pesar de que tenemos una gran cobertura y la corporación ha hecho un gran esfuerzo de llegarle a todos los municipios y todas las comunidades, se generó una necesidad de tener una estrategia alternativa que complemente todo el trabajo que hacemos. Y es por eso que nuestras aulas móviles, que son unos vehículos que tienen la capacidad de llegar a cualquier lugar de nuestra geografía antioqueña, puedan trabajar el tema de educación ambiental y de formación. Este año hicimos y terminamos con 362 presencias de nuestras aulas móviles, beneficiando a más de 26 mil personas en diferentes temáticas ambientales, que nos ha permitido llegar a lugares donde no es posible llegar bajo otro sistema e inclusive involucrar personas distintas a las que están, digamos, normalmente vinculadas a las temáticas ambientales. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias. Y a todos ustedes los invitamos para que conozcan el trabajo de las aulas móviles de Corantioquia y cómo la cultura ambiental logra permear hasta los lugares más alejados. Son las 5 en punto de la mañana y mientras el departamento duerme, una de las tres aulas móviles de educación ambiental de Corantioquia ya se dispone a visitar el municipio de Liborina. Allí la comunidad disfrutará de charlas y formación relacionada con nuestra biodiversidad y la protección del patrimonio ambiental. Nuestras aulas ambientales son unos vehículos que tienen la capacidad de llegar a cualquier lugar de nuestra jurisdicción, llevando una oferta de capacitaciones, formaciones y de sensibilizaciones de temáticas ambientales de interés para la comunidad en general. Están dotadas con toda la capacidad, no solo técnica, sino audiovisual, logística. Es el motor de la educación ambiental, moviéndose en todo nuestro territorio, llevándole a cada uno de los ciudadanos la posibilidad de aprender un poco más frente a los temas ambientales más importantes de nuestra región. ¿Cuál es la razón de que esos mosquitos aparezcan, los malos olores? Por los basureros, por las aguas estancadas. La mala disposición final de esos residuos sólidos. Vamos a ver un pequeño video que nos habla un poquito más sobre ese manejo responsable de los residuos sólidos. ¿Listo? Las aulas móviles tienen un objetivo fundamental y ese objetivo es que el tema de la educación ambiental no sea específicamente para ambientalistas o para organizaciones que trabajan en el tema ambiental, sino que le pueda llegar a cada uno de los habitantes de nuestros 80 municipios. ¡Bienvenidos! Tienen un funcionamiento muy sencillo. Es una solicitud, una solicitud que puede hacer cualquier organización, cualquier persona que diga, mire, me interesa adquirir el servicio. Simplemente, ¿qué debe hacer? Llenar una ficha muy sencilla donde nos dice qué es la actividad, cuál es el público beneficiario, dónde vamos a hacer la actividad y qué temática en especial es la que usted considera que quiere trabajar. Áreas protegidas, gestión del riesgo, cambio climático, agua, biodiversidad, agroecología, acueductos veredales, ambiente y paz, gestión ambiental del territorio y corredores biológicos son las temáticas que se desarrollan con la comunidad. Hoy en apoyo con el grupo gerontológico, estamos acá en el municipio de Liborina, haciendo un proceso de formación a los adultos mayores y a algunos compañeros recuperadores acá del municipio, en dos temas puntuales. Uno, el tema de la biodiversidad desde las mismas semillas o todo el tema de agroecología. Y también la buena disposición final de los residuos sólidos. Uno a la gente misma le dice que no tienen esas cosas a los montes, que lo están contaminando, a las aguas. Y entonces es muy bueno la avenida de Corantioquia porque cada día están concientizando y capacitando más a la gente. Niños, jóvenes y no tan jóvenes, todos están invitados a solicitar, participar y aprender en esta aula en la que caben los 80 municipios de nuestra jurisdicción. Y vamos llegando al final de nuestro programa especial. Director, pues llegó la hora de hacer balance y conclusiones de este 2017 y del trabajo con los distintos sectores. Poli, yo creo que es muy importante el mensaje que damos desde Corantioquia, trabajar articuladamente con el Ministerio de Ambiente, con la Gobernación de Antioquia y su Secretaría de Medio Ambiente, con las otras autoridades ambientales cercanas y hermanas como son Cornare, Corpurabá, el área metropolitana. Y eso yo creo que es un mensaje muy potente del trabajo que realizamos desde la gestión ambiental en Antioquia. Y por el otro lado, digamos, la apuesta permanente que tenemos en el territorio, con los sectores productivos, con nuestras comunidades afro, con las comunidades indígenas, comunidades campesinas, mesas ambientales. Es decir, tratamos de abarcar todas las poblaciones, todos los diferentes sectores para trabajar conjuntamente por la protección de este patrimonio ambiental. Bueno, director, llegó la hora de despedirnos no solo de este programa, sino de este año y agradecerle a nuestros televidentes de estar cada mes con nosotros en especiales Corantioquia Actúa. Así es, agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado durante este año, desearles un feliz año 2018 y que nos sigan acompañando en esta tarea de proteger nuestro patrimonio ambiental. Corantioquia está en 80 municipios, lo hacemos con todo el entusiasmo, con todo el rigor, todo nuestro equipo de trabajo, todos los funcionarios públicos de la corporación, pero finalmente es la sociedad en conjunto en la que tenemos la responsabilidad de proteger esta enorme riqueza ambiental que tenemos para nosotros, para nuestros hijos, para el futuro. Director, pues muchas gracias y feliz año para usted. A mí mismo, Juliana. Y a todos ustedes, gracias infinitas por haber estado en este 2017 acompañándonos y sobre todo por ese interés en los temas ambientales que sentimos que cada día crece en toda la jurisdicción. Un feliz año 2018 y recuerden, celebremos sin pólvora y sin globos. Que tengan un feliz 2018 y una feliz tarde.